Hola, hola. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el increíble y alucinante mundo de Mimi Choi, una de las maquilladoras más talentosas y creativas del mundo. ¿Te imaginas convertir tu rostro en una ilusión? Pues eso es exactamente lo que hace Mimi. Quédate conmigo porque te aseguro que su trabajo te va a dejar con la boca abierta. Sección 1. ¿Quién es Mimi Choi? Mimi Choi es una maquilladora canadiense nacida en Macau, pero es mucho más que eso. Ella es una verdadera artista que utiliza su propio rostro como lienzo para crear ilusiones ópticas surrealistas. Se mudó a Dan Kudor para seguir su carrera en el maquillaje, pero lo que la hace destacar no es el maquillaje tradicional, sino las obras maestras que crea. Empezó como cualquier otra maquilladora, pero rápidamente se dio cuenta de que podía hacer algo diferente, algo único. ¿Y qué hizo? Usó su creatividad y habilidad para crear ilusiones tan realistas que a veces cuesta creer que son solo maquillaje. Sección 2. Su estilo y técnicas. Mimi Choi ha desarrollado un estilo que mezcla su realismo y realidad. Sus trabajos son tan detallados que juegan con nuestra percepción de lo que vemos. Mira esto. Una simple vista, podrías pensar que es un truco de Photoshop, pero no, es maquillaje. Desde rostros que parecen estar partidos en varios pedazos hasta ilusiones que transforman la piel en objetos o paisajes, lo que hace es alucinante. ¿Cómo lo logra? Bueno, Mimi utiliza pinceles finísimos, sombreados muy precisos y una increíble habilidad para el uso de luces y sombras. Cada creación le toma horas, ya que debe ser extremadamente detallada para que las ilusiones funcionen. Sección 3. Inspiraciones. Una de las cosas más interesantes de Mimi es de donde saca su inspiración. Ella misma ha dicho que a veces sufre de parálisis del sueño, una condición que puede hacer que sientas que estás atrapado entre el sueño y la vigilia. Estas experiencias extrañas y un poco aterradoras han influido en algunas de sus creaciones más impactantes y también se inspiran en el arte surrealista, como los trabajos de Salvador Dalí. Sección 4. Impacto y popularidad. Muestra de números de seguidores en Instagram, entrevistas breves de otros artistas hablando de Mimi, clips de sus colaboraciones en eventos y desfiles. Con su increíble talento, Mimi ha ganado millones de seguidores en Instagram y se ha convertido en una sensación viral en las redes sociales. No solo eso, ha trabajado en grandes eventos, desfiles y colaboraciones con marcas de maquillaje. Incluso ha maquillado a celebridades. Su impacto ha ido más allá de las redes sociales y ha redefinido lo que pensamos sobre el maquillaje como forma de arte. Sección 5. Conclusión y despedida. Mimi Cho ha transformado lo que significa ser una maquilladora, llevándolo al nivel de arte surrealista. Su creatividad y habilidad para engañar a nuestros ojos es verdaderamente única. Gracias. 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 Si te me gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.